¡Ey! ¿Qué pasa, famos de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Hoy os traigo las novedades de la gran actualización de mes de mayo para la Xbox One. Así que nada, amigos, empezamos por sus mejoras. Número 1. Mejor ordenación en mis juegos y aplicaciones. Debido al feedback de los usuarios, se ha incluido la posibilidad de filtrar por fecha, ya sea la última vez que se ha usado un juego o la última vez que se ha actualizado. Este cambio podremos encontrarlo en mis juegos y aplicaciones. Número 2. La lista de amigos muestra dónde están jugando. A partir de ahora, podremos ver dónde están jugando nuestros amigos. Para ello, veremos un icono de una consola, móvil o PC al lado de su nombre. Como se compartió, solo lo veremos si la plataforma es diferente a la nuestra. Esto, amigos, la verdad es que viene de cojones. Número 3. Los canales de voz en la mensajería. Se han añadido canales de voz a las mensajerías de Xbox Live en consolas. Esta función solo está disponible para aquellos que le interesen. Ahora vamos con errores solucionados. Número 1. Se ha corregido un fallo por el que algunos usuarios no tenían audio al usar los auriculares. Número 2. Se ha solucionado un problema por el que el vídeo de Kinect se veía retrasado. Número 3. Se han sobretado errores con las invitaciones entre personas. Número 4. Se ha corregido un fallo por el que se mostraba mal el estado de instalación de packs de juegos. Número 5. Se ha solucionado un problema con el sistema de guardado en la nube por el que algunos usuarios sufrían el siguiente mensaje. Tu otra Xbox se está tardando demasiado en sincronizar con la nube. Número 7. Se ha corregido un fallo por el que había fugas de memoria que afectaban al rendimiento del sistema. Número 8. Se ha solventado los errores que afectaban a las cadenas de texto, de chat y el icono de los auriculares de una party. Número 9. Se ha corregido la falta de algunas funciones en configuración. Y número 10. Mejoras en la localización. La verdad amigos es que Microsoft si sabe hacer bien las cosas amigos. Microsoft saca actualizaciones cuando las tiene que sacar amigos. Y actualizaciones que realmente mejoran la vida del jugador. Actualizaciones que de verdad arreglan los fallos que tenemos los usuarios de Microsoft con Xbox One. Todo lo contrario que hace Sony amigos. Sony te saca una actualización cada minuto y realmente no tiene ninguna mejora. Solamente se dedica a mejorar la estabilidad del sistema. No soluciona ningún puto error de la consola. Y es que Sony debería de sacar, debería mejor dicho, debería de aprender a hacer actualizaciones para su consola. Microsoft si sabe hacer bien las cosas amigos. Microsoft te saca una actualización cuando realmente merece la pena. Como habéis visto trae varias mejoras. Pero a la vez soluciona un montón de errores, ¿vale? Que estábamos teniendo los usuarios de Xbox One. Y es que es así amigos. Es así como se tienen que hacer las cosas. Realmente Microsoft si se curra las actualizaciones para mejorar la vida del jugador de Microsoft y Xbox One. Sinceramente desde aquí quiero mandar las gracias tanto al equipo de Microsoft como sobre todo a Mayor Nelson y a Phil Spencer. Gracias a ellos la verdad es que los jugadores de Xbox One estamos muy pero que muy contentos con el cuidado que estamos recibiendo por parte de esta gran compañía. Ojalá otras compañías se fijasen en Microsoft a la hora de cuidar a sus usuarios. Creerme fanboys de Sony que todos ganaríamos si las demás compañías hiciesen lo mismo que hace Microsoft por sus usuarios. Que es una labor increíble amigos. Realmente Microsoft si escucha el feedback de sus usuarios y si cuida a sus usuarios. Que es lo que tiene que hacer una compañía la cual tiene que cuidar a sus seguidores y usuarios que han apostado su dinero a esa compañía. Sony deberías de aprender de Microsoft de cómo cuidar a sus usuarios. Porque a la larga estoy totalmente convencido que muchos de los fanboys de Sony que ahora adoran a Sony dejarán de Sony al lado y se pasarán a Microsoft. Porque poco a poco y gracias a este canal se están dando cuenta ¿vale? De que Microsoft si cuida a sus usuarios. Todo lo contrario que no hace Sony. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo. Quiero que reventéis el botón de like. Que compartáis el vídeo con todos nuestros hermanos de Xbox para que se entren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony al TT. Venga todos juntos. TT, TT, eres un hater. Hater, TT, TT, TT. Adiós.